Un compromiso de campaña que es la construcción de una sub-sedes del SENA en el departamento del Cesar. Han sido beneficiadas Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y San Alberto. Norte, centro y sur del departamento tendrán nuevas sub-sedes del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, para brindar formación técnica y tecnológica a los jóvenes que finalizan y culminan sus estudios de bachillerato y a veces no tienen cupo o acceso a la universidad. Esta es una alternativa para poder preparar a este ramillete de jóvenes del departamento del Cesar y poderlos brindarles formación en estas áreas. Es un gran avance recibir hoy por parte de los municipios y por supuesto entregándole a la gobernación esta escritura para que ellos avancen con los diseños y la construcción de cinco nuevas sub-sedes en el departamento del Cesar con la cual estaríamos beneficiando aproximadamente unos 6.000 nuevos aprendices, es decir, 1.000 por cada sede de manera semestral, es decir, que al año estaríamos doblando esa cifra, 12.000 aprendices. Queremos llegar a los municipios con la infraestructura física y con la infraestructura tecnológica que nos permita garantizar la calidad y la pertenencia de todos los programas de formación técnica que hoy se vienen dando en estos territorios.